Música Buenas, que tal? Bueno, hoy voy a hacer el vídeo desde aquí, desde la montaña Y luego manualmente, no lo hago con la posición fija Así que es posible que se mueva un poco la cámara Hoy vamos a hablar de la llegada del cachorro a casa La llegada del cachorro a casa tiene que ser algo que esté muy consensuado con la familia O sea, si estás con pareja o si tienes hijos y tal Es muy muy importante que la llegada de un cachorro a casa, por favor, esté muy consensuada No solamente por la aceptación de, evidentemente, de la llegada del cachorro O de la llegada de un perro a casa, de la responsabilidad que conlleva eso Sino que también es imprescindible que consensuéis también el hecho de las pautas De quién va a sacarlo a hacer pipí, quién se va a encargar de la y quién Quién se va a encargar de ponerle... Bueno, siempre hay alguien que se dedica más al tema de los paseos De la socialización, de la educación, por tiempo, ¿sabes? O a lo mejor hay uno que trabaja más horas que el otro O uno de los dos está en casa siempre y tiene más tiempo para el cachorro Si hay hijos, pues también intentar meterles dentro de la responsabilidad Un poco acorde a la edad que tengan, ¿vale? Pero que todos forméis parte de la integración del cachorro a casa Entonces, cosas a tener en cuenta Lo primero es que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia En que el cachorro va a probar todo, o sea, va a descubrir su mundo Mediante la boca Entonces, es muy importante que hagamos un repaso a toda la casa Y quitemos todo aquello que pueda estar al alcance del cachorro Y que no queramos que coja Pueden ser cualquier cosa Pueden ser desde cables a botes A, bueno, pues yo que sé A cualquier cosa que se pueda tener en casa a la altura de un perro Entonces, todo aquello que no quieras que lo coja Por favor, no lo tengas al alcance del perro Porque otra cosa que tienes que tener en cuenta Es que el cachorro sale de un entorno Digamos que de confianza, ¿no? Sale de un entorno de la madre y hermanos Y se va a un entorno que no conoce nada Con olores nuevos, con personas nuevas Con ruidos nuevos Entonces, los primeros días es como un pequeño trauma para el perro Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en estos primeros días En no atosigarle Si tenemos hijos en casa Enseñarles que en los primeros días, sobre todo No caigamos en el atosigamiento Ya sé que un cachorro es una bola de pelo Muy bonita, muy achuchable, muy tierna Pero tenemos que pensar más en el perro que en nosotros Entonces, lo primero es no atosigar al cachorro Lo segundo es que el cachorro está aprendiendo Está aprendiendo de cero Es decir, si él hace cosas que tú no quieres que haga No le riñas porque él no sabe hacer otra cosa O sea, él todavía Él está aprendiendo Entonces, tú cuando estás aprendiendo No es justo que te riñan Lo que es justo es que te Digamos que te corrijan En cuanto a No puedes hacer esto Pero sí que puedes hacer lo otro Entonces, tienes que redirigir un poco el comportamiento del perro Para habituarlo a las normas de convivencia de la casa Y de la sociedad en general Por ejemplo, el tema de la correa El tema del collar El tema de los paseos Todo esto son cosas Normas de sociedad, digamos Que tenemos que ir enseñándole al cachorro Pero él no la sabe en un principio Con lo cual no caigamos en la injusticia De reñir a un cachorro Cuando está aprendiendo las normas básicas Luego está el tema también de las vacunas y la socialización Hay un artículo y un vídeo que hablo específicamente para ello Específicamente de ello Pero sí que te diría que Enfócate también en el tema bastante El tema de la socialización Aunque sea llevándotelo en brazos Porque no puedes estar hasta los Tres meses y medio o cuatro Sin sacar a tu perro de casa Y sin que vea a otros perros Sin que se socialice Y sin que haga nada Y si me dan los perros por ahí ¿Vale? Luego está el tema de los pipis Y de la primera noche Muchas personas me decís Oye, ¿qué hago en la primera noche con el cachorro? ¿Dorme conmigo? ¿Lo dejo encerrado? ¿Qué hago? Bueno, pues yo lo que te diría es que A ver, lo que se aconseja por ahí, por ejemplo O por lo menos se aconsejaba bastante Es el hecho de Bueno, pues lo dejas en la cocina O lo dejas en el comedor O tal Y lo cierras Y que se toda la noche Y si llora da igual Yo esto no te lo voy a aconsejar Porque yo no lo hago así Entonces yo te voy a decir lo que yo hago Y lo que yo aconsejo Conforme a lo que yo hago ¿Por qué? Porque de la forma en la que yo lo hago Que es la que mejor manera me viene a mí Es la manera en que yo puedo controlar mucho El tema de los pipis Con lo cual Si tú controlas mucho el tema de los pipis El periodo de adaptación En cuanto al tema de la higiene Se va a cortar bastante ¿Qué hago yo? Pues que el cachorro duerme conmigo El cachorro duerme conmigo en la habitación Le pongo su camita al lado de mi cama Y yo lo que pasa es que tengo un sueño muy ligero También te lo digo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cachorro se despierta Aunque sea a las 3 o a las 4 de la mañana Yo cojo Nada más que oigo que él se despierte Cojo y me llevo al cachorro afuera O bien al sitio donde tiene que hacer pipi O bien me lo llevo fuera al terreno A que haga pipi Entonces cojo y me lo llevo Hace pipi O hace caca también Entonces volvemos a la habitación Y ya se queda frito hasta por la mañana Si tú controlas esta parte del pipi Que es la de mitad de la noche Estás controlando bastante Porque no le estás dando opción A que se haga nada dentro de casa Pero es que luego Luego hay otra opción muy buena En cuanto al control de los pipis Que es a primerísima hora de la mañana Lo primero que va a hacer tu perro Cuando se levante Es hacer pipi Lo primero Entonces, antes de que tú te laves la cara Antes de que tú te pongas la chaqueta Antes de que tú te pongas las zapatillas Las bambas Antes de que Si tienes la opción Antes de todo eso Llévatelo al sitio Donde tú quieras que tu perro haga Sus necesidades Y si es Que puedes bajarlo a la calle En un entorno limpio O si puedes sacarlo al jardín Habrás ganado una barbaridad En cuanto al tema de los pipis ¿Vale? Eso en cuanto En cuanto a eso En cuanto a Más que nada Lo de la primera noche Yo no aconsejo Que esté Que esté en un sitio apartado Sino que duerma contigo ¿Vale? Y luego Por ejemplo Yo a capitán Lo independicé De mi habitación Y ya se quedó a dormir En el comedor con Mori Más o menos A los 7-8 meses Sinceramente Cuando ya no podía yo dormir Con sus ronquidos Entonces cuando él empezó A roncar fuerte Ya le dije Chato Independízate colega Y vete a dormir al comedor Con la Mori Y entonces Desde entonces Dorme con la Mori en el sillón Y ningún problema No me entero que están Hasta el día siguiente Y que más Principalmente Principalmente esto Evidentemente Antes de llevarte Cachorro a casa Intenta Tener todo ya comprado Es decir Su camita Su collar Su arnés Su correa Su comida El comedero El bebedero Los juguetes Todo Todo lo que te haga falta Para el cachorro A menos de forma inicial Lo más básico ¿Vale? Intenta tenerlo ya Desde el principio Intenta acostumbrar Al cachorro también Desde los primeros días Pues a tener el collar puesto A tener la correa puesta Incluso en casa Para que se vaya acostumbrando Al peso del mosquetón Y todo esto Porque luego Cuando salgas a la calle Pues te va a ser un poco Un sitio A veces ¿No? Y bueno Más o menos Este es el resumen Que te quiero explicar Del tema Del cachorro Recién llegado a casa Pero lo tienes Pero lo tienes más ampliado Y más detallado En el artículo Que sabes que lo tienes En el blog Lo puedes encontrar Aquí abajo En la sección De descripción Si quieres recibir Una notificación De los vídeos Que yo voy subiendo Aquí al canal de Youtube Suscríbete a mi canal Lo tienes por aquí Por algún lado Tienes para suscribirte A canal de Youtube Tienes también Para suscribirte En mi página Web www.institutodorkoching.com Te suscribes ahí Descargándote la guía Gratuita Y te llegará Cada semana El artículo nuevo Antes que a nadie Te llegará a ti Por email Para que no te pierdas Ningún artículo De los que voy subiendo También Además de que Te llegarán Todas las novedades Que se va creando Tanto en la comunidad Como en la academia Y todo Y Lo más Lo mejor También que es que Podrás formar parte Del grupo privado De Facebook Donde cada semana Hago un directo De una hora Para contestar Tus preguntas De forma personalizada Y donde Comentamos Analizamos vídeos De comportamiento Y todo Para que aprendamos Todos juntos Vosotros de mi Yo de vosotros Porque todos Aprendemos de todos Así que nada Te espero en la comunidad Te espero En la En la suscripción Del vídeo Si te Si crees que es interesante Este vídeo Compártelo Con tus colegas En tus redes Y nada Nos vemos Por las redes ¿Vale? Hasta luego Chao, chao Mira Aquí tenemos A mi capitán Y aquí tenemos A mi reina Mori Venga Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao